Melódico en sí Oye mi amor, esto es lo más para ti De todo el cariño y el amor que siento José Me olvidé de aquella tarde cuando me miraste Me enamoraste, yo no sé como tú llegaste Ya me conoces, tú te llegaste Me enamoraste, yo no sé como tú llegaste